... ...los espacios más visitados en el Salón de Gourmets... ...es el Taller de los Sentidos... ...un lugar que destaca por estar abierto al público en general. El Taller de los Sentidos principalmente es una ventana abierta... ...al público en general, porque la feria, el Salón de Gourmets... ...es sólo para profesionales, nosotros hace 14 años... ...decidimos abrir todo esto al público. ¿Cómo lo hemos hecho? En principio con talleres escolares, de 10 a 12... ...veréis todo este mare magnum de niños... ...pues son este año 4.500 niños que vienen de colegios... ...públicos, privados y concertados para no herir susceptibilidades de Madrid... ...y luego a partir de las 12 tenemos... ...toda una serie de talleres para adultos junto con campeonatos. Los niños son una parte muy importante de los talleres... ...que se celebran en esta zona del Salón. Los niños, el papel más importante, puesto que los niños de hoy... ...en los gourmets de mañana, los niños tienen que aprender a comer... ...los niños, nosotros estamos en España en el número uno... ...en cuanto a obesidad infantil, siendo un país mediterráneo... ...donde se fue la dieta mediterránea, pues probablemente a Noruega... ...tenemos que recuperar esa dieta, hacer que los niños cambien sus hábitos... ...y de hecho por eso se hacen estos talleres escolares por la mañana. Hay talleres sobre el pan, el pescado, el aceite de oliva... ...los quesos y las frutas y verduras. Tratamos de transcribirles las bondades de la fruta... ...no sólo de las cualidades organolécticas, vitaminas y tal... ...sino queremos que entren en el mundo de la fruta, que respiren fruta... ...que lo vivan desde el mundo de los juegos... ...de alguna manera que se acerquen a ello y a sus cualidades... ...no como una imposición, no como algo que les entre por obligación... ...sino casi como un premio, como un juego... ...y decir, bueno, como os habéis portado bien... ...hoy vamos a tener de premio fruta... ...y de alguna manera que empiecen a ver, a asociar las frutas... ...con las chuches del futuro, nosotros les llamamos las chuches del futuro, ¿no? En el taller de los sentidos se celebra esta edición como novedad... ...el concurso Gourmet Tapas con salmón noruego. Ese es un tartar de salmón fresco, acompañado de tuétano de brócoli... ...y tallos de trigueros, que va sobre una coca hecha como si fuera una teja... ...con un poco de crema de espárrago blanco para hacer el contraste... ...de los dos espárragos, terminada con un poco de crema de raíz de apio... ...y acompañada con una sopa de berenjena asada... ...la jugada es que la sopa de berenjena asada va a aportar un toque ahumado... ...para que de alguna manera tengamos el salmón fresco y el salmón ahumado en el plato. Una tentación como todas las que ofrece este certamen el Salón de Gourmets... ...que este año ha vuelto a demostrar que además de ser la feria profesional... ...más importante de Europa, siempre reserva su sitio al público en general.